Hace unas horas trascendió que Alberto Vázquez se casó con su pareja Elizabeth Ranea tras 16 años de relación. El conocido cantante que brilló en la época de rock and roll mexicano compartió su felicidad con sus seguidores de redes sociales al postear una tierna fotografía al lado de su ahora esposa, quien también es la madre de su hijo menor Juan Alberto Vázquez. Por fin, esta es mi flamante esposa, escribió el cantante de 81 años en su publicación de Instagram. Los usuarios de la plataforma no tardaron en reaccionar y llenaron la caja de comentarios con mensajes de cariño, amor y buenos deseos para el feliz matrimonio. Hasta el momento se desconoce si el enlace corresponde a su boda civil, religiosa o ambas. Sin embargo, se cree que esta primera celebración fue su unión ante la ley, pues en una anterior publicación, el propio cantante había revelado que se casaría hasta el 2022 en Torreón, Coahuila. Poco es lo que se conoce sobre Elizabeth Ranea, pues durante todos los años que ha compartido su vida con el intérprete de Perdóname mi vida se ha mantenido lejos de los medios, además de que Alberto Vázquez ha procurado mantener a su familia fuera de los reflectores. Un detalle que ha llamado la atención del público sobre el matrimonio Vázquez Rane es la notable diferencia de edad entre el cantante y su pareja, pues se especula que podría existir una brecha de aproximadamente de varios años. El también actor está por cumplir 82 años el próximo abril del 2022, mientras que su esposa se ve mucho más joven. De acuerdo con una publicación que hizo Alberto Vázquez donde comunicó que le había propuesto matrimonio a su compañera de vida, el cantante y Elizabeth se habrían conocido alrededor del año 2005, pues aseguró que a la fecha llevan una relación de alrededor de 16 años. El cantante decidió darse una nueva oportunidad en el amor tras el fallecimiento de su esposa María del Rosario Hoyos en 2003. En 2009 recibieron Juan Alberto Vázquez, hijo que tuvieron juntos. Cabe recordar que el protagonista de Romeo contra Julieta tiene más hijos de sus anteriores relaciones. Con su anterior esposa, el cantante tuvo tres hijas, Arturo Vázquez es fruto de su romance con la fallecida actriz Cicela Vega y recién salió a la luz que el intérprete tiene una hija de más de 50 años. En total, el galán de películas mexicanas tiene cinco hijos. Además de los pocos detalles que han salido a la luz sobre Elizabeth Ranea, Alberto Vázquez ha dado una probadita de cómo es su relación con su ahora esposa a través de fotografías y mensajes que ha dejado en su perfil de Instagram. El cantante de cuando apenas era un jovencito ha publicado, en su espacio dentro de la plataforma, imágenes de sus vacaciones con su pareja y su hijo menor, así como de su quehacer cotidiano. Otro dato que se sabe sobre Ranea es que podría tener ascendencia española, esto de acuerdo con una entrevista que Alberto Vázquez se dio para de primera mano a principios de este 2021. La charla giró en torno a la salud de Elizabeth y Juan, pues en su vuelta de visitar a su familia en España se contagiaron de COVID-19. Afortunadamente se recuperaron y actualmente se encuentran bien de salud. Ellos salieron de España y, lógicamente para poder salir del país, te exigen la prueba. Fueron, se la hicieron y salieron negativos. Llegaron a México y en México lo lógico es vamos a hacernos la prueba para poder estar con mi marido. Se hicieron la prueba y ahí fue donde salieron positivo. No sabemos si fue en el avión de España para México. No sabemos si fue en el avión de México para Torreón, declaró.